Ya van tomando como un rumbo distinto que los dirigió a la calle. Yo y mi hermano, que sigue, que es mayor que yo, que sí yo salimos un flobo así, delincuentes, ¿entiendes? Pero los otros dos, cuando ellos crecieron, mi país ahí estaba bien que trabajaba en zona y tenía chavos y otro. Pero ya cuando él pierde el trabajo, nosotros no vimos nada de eso, ¿entiendes? Y bueno, es más cosas de la vida. Cada vez que estábamos en la casa de ellos,